bueno amigos de mundo maldini pues nada si se ha levantado el día con esta idea que se va a hacer hielo en pamplona nos marchamos para madrid pero por supuesto que después de los asuna 0 real madrid 0 tuve tiempo de ver el partido del barça enterito para haceros este vídeo para realizar lo que ha sido lo que ha sido ese barça esa victoria del barça 0 vamos a analizar lo que fuese granada 0 barça 4 que por supuesto tenéis aquí en mundo maldini también deja de creer en la suerte y empieza a crearla bueno amigos de mundo maldini pues vuelta para madrid después de comentar ese empate a cero entre osas una y real madrid un partido difícil desde luego por el tema climatológico pero bueno ya tenéis el vídeo en el que analizo lo que fue ese partido de ayer aquí en el sadar y lógicamente no pude ver el partido del barça en directo ya os lo comentaba no pude verlo en directo me pilló llegando al sadar fue justo antes del partido del madrid ese granada 0 barça 4 pero por supuesto lo he visto después al llegar al hotel y esta mañana tranquilamente hay que reflexionar de lo que fue ese partido del barça lógicamente lo vi sabiendo el resultado muchas veces analiza mucho mejor el fútbol ya cuando sabes cómo ha quedado el partido sabes un montón de detalles y vamos a analizar lo que ha sido este barça creo a mí por supuesto me gustó el barça creo que el barça alcanzado esa velocidad de crucero que os comentaba entre otras cosas en la miniatura porque porque tiene está alcanzando esa velocidad leo messi y cuando leo messi al canta esa velocidad de crucero lógicamente el equipo lo nota creo que fue un barça más contundente que brillante y me explico tuvo momentos de brillante sobre todo en la segunda parte cuando empezó a salir muy bien de esa presión que hacía el granada con 0-3 el barça metiendo a busquets entre los centrales está haciendo una cosa el barça muy bien que es escalonar muy bien a busquets a de jong y a griezmann en este caso pero sobre todo busquets a de jong porque en vez de jugar con el 4-2-3-1 con el que empezó cuando la temporada casi inamovible y lo vimos ayer mucho en granada lo que hace es que mete a busquets entre los centrales para sacar la pelota y luego de jong bastante bien posicionado para recibir esa pelota de busquets y ahí el equipo se escalona muy bien y rompe muy bien la presión del rival porque tienes un jugador primero tienes a ter Stegen capaz de salir bien con los pies pero sobre todo tienes a busquets para lanzar esa esa jugada desde atrás y a partir de ahí enlazar con de jong y el equipo así escalonado funciona muy bien luego tiene a pedri por delante lógicamente y sale muy bien de la presión de los rivales eso es muy importante porque lógicamente es algo que el barça necesita hacer para poder imponer su juego me gustó el barça por supuesto hay muchas cosas que comentar ya sabéis que seleccionará ujo en el calentamiento entró un titi bueno opciones para un titi que desde luego no va a tener muchas posibilidades de ser titular en este barça pero algunos momentos buenos de dest jordi alba en la segunda parte participó bastante también en ataque cuando ya el partido estaba resuelto pero hay que decir dos cosas del barça primero insisto no fue la brillantez que se puede llegar a esperar del barça jugó un partido muy completo eso por supuesto fue más contundente que brillante en el sentido de que sí que messi por fin está empezando a encontrar el gol que ya lleva 11 goles en la liga ya es el máximo goleador ya lo discutido aquí mucho el mundo maldini con muchos vídeos se decía que no aparecía tenéis aquí varios vídeos en los que haciendo es a ese fútbol por dentro que hacemos buscando los datos de la liga claramente se demuestra que messi era mentira que no apareciera claro que aparecía lo que pasa que a veces le faltaba un poquito de puntería en los últimos metros y le faltaba más acompañamiento lo ha encontrado koeman con el 4-3-3 el acompañamiento y lógicamente me si lo está anotando el principal acompañamiento pedri pedri ayer no hizo un partido tan brillante como otros días ya sabéis que me encanta pedri pero ayer digamos que no fue la brillanteza habitual de pedri ni siquiera hubo tanta asociación con leo messi ayer sí fue méxico fue más un solista digamos en el partido fue más un solista que acabó resolviendo el partido tampoco hizo un partido brillante de embele que sean que por supuesto tiene que ser titular indiscutible a la espera de que quizá vuelvan su fati y recoloquen su fati en la izquierda veremos qué pasa con antoine griezmann el partido de ayer reivindica mucha griezmann que el gretman estuvo bien la verdad estuvo bastante bien moviéndose con mucha inteligencia marcando dos goles además sobre todo el segundo gol es una maravilla la jugada el control con una pierna y el disparo con la otra en la verdad que el segundo el segundo gol que marca el ritmo es una auténtica maravilla y sobre todo bueno del granada decir que intentó hacer la suya terrestre que le volvió a salvar porque es verdad que el partido cambia tras el primer gol y tras esa parada con empate a 0 de terrestre que en ese parado de terrestre que en el disparo de puertas a partir de ahí el partido cambia pero lógicamente el gran de intentó hacer la suya presionar arriba es un equipo valiente ya le conocemos externa de diego martínez pero el saliendo con tanta facilidad con la pelota como salía pues era era muy difícil que el de nada que además empezó a sucumbir con tres goles en la primera parte en la segunda puede hacer prácticamente nada tiro libre de messi muy importante que me si le estaba costando mucho hacer goles de tiro libre cosa que era prácticamente infalible o por lo menos unas unos tantos por ciento altísimos la temporada pasada tiro libre de messi para para el 03 que dejó el partido completamente resuelto golazo el 02 con ese recorte del borde del área ese disparo a la escuadra y bueno un mes incontenible un mes incontenible que otra vez está alcanzando su su nivel su nivel habitual y cuando messi alcanza ese nivel habitual pues es muy complicado ganarle un partido al barça es muy difícil ganar un partido al barça varias cosas más que no quiero dejar de comentar primero el vaso está bien eso es cuarta cuarta victoria consecutiva fuera de casa ha enganchado una racha de 17 goles en ocho partidos que empieza empiezan a ser cifras habituales del barça cifras habituales del barça sobre 17 goles en ocho partidos pero y ahí va yo sigue dando sensación de debilidad defensiva es una cosa que tiene que cooman mejorar mucho ayer se volvió a ver ayer ter stegen salva al barça con ese empate a cero esa parada y luego tuvo un par de intervenciones más importantes las sensaciones que el barça tiene que blindarse más atrás tiene que mejorar atrás porque si no todo lo que está haciendo de medio campo hacia arriba puede no servir lógicamente tal y como está ahora mismo messi lo normal es que el barça incluso en el intercambio de golpes que es a lo que se va a ver abocado en muchos momentos el barça acabe ganando los partidos pero desde luego tiene que sobre todo pensando los partidos importantes en la eliminatoria del parís saint germain que la tenemos casi aquí encima ya en esa eliminatoria por ejemplo el barça tiene que mejorar mucho atrás vamos a ver con el agujo cuando a lo que se recuperará rápido es un futbolista que tiene algunos problemas en la salida de balón tiene que arriesgar menos en la salida de balón por arriba va muy bien y eso es muy importante cuando vuelva al inglés lógicamente no juego por sanción es decir el inglés de jugar el próximo partido esa semifinal por cierto contra la real sociedad que comentaré en movistar en vamos vamos a hacer ese partido por cierto veremos en vamos toda la toda la supercopa comentar ese partido va a ser la sociedad y analizaremos después del partido muchísimo lo que haya sido ese partido pero decía que el barça al que alcanza esa velocidad de crucero pero tiene que mejorar mucho desde el punto de vista defensivo eso es bastante evidente por lo demás yo creo que he comentado todo lo que fue el partido un partido que al final fue cómodo para el barça lo hizo cómodo ter stegen y sobre todo lo hizo cómodo messi el tema de la contundencia fue más contundente qué brillante el barça pero desde luego está empezando a ser el equipo en muchas cosas que lógicamente esos hinchas esperan no de embeles se asienta en el equipo no hay ninguna duda messi está empezando a alcanzar su mejor momento otra vez o su momento habitual que es con mucha diferencia el mejor jugador del mundo pero con mucha diferencia para mí lo viene siendo desde hace muchos años no me canso de decirlo gregman empieza a adaptarse que eso es importante pedro y por supuesto indiscutible aunque ayer no hizo su mejor partido pero indiscutible y busquet está sentándose muy bien entre los centrales con ese escalonamiento que yo os comentaba del barça que se ve cada vez más dificultades para pianis desde luego que jugó y bueno el partido fue tan cómodo que al final se permitió el lujo porque es un lujo realmente cummán de quitar a leo messi salió messi con él cuando marcó el 04 antoine grittman ya se marchó del campo con la sensación de que tiene que descansar para los partidos que vienen porque el barça prácticamente no puede perder demasiados puntos sino para ser imposible que se pueda meter en la lucha por el título está un poquito más cerca ya pero desde luego después de los puntos que ha perdido el barça es que prácticamente cada partido es una final ya ahora tiene un par de partidos que puede ser más comprometidos y luego tiene una serie de partidos en casa ante rivales en teoría inferiores que deberían permitirle pues acercarse incluso un poquito más al atlético de madrid o al real madrid al que tiene ya bastante cerca en fin vamos para madrid tendremos un montón de vida esta semana ya sabéis que me marcho el miércoles a hacer la supercopa a córdoba luego el jueves estaré con el madrid aleti bilbao el segundo partido de supercopa la segunda semifinal en málaga luego la final en sevilla pero hasta entonces muchos más vídeos tengo más vídeos de fútbol por dentro para vosotros tengo varios vídeos de la premier tenemos cosas de fútbol histórico un partido que os va a gustar mucho histórico del atlético de madrid entre otros así que nada seguimos estamos ya cuando grabo este vídeo estamos a 2.000 de los 600.000 mañana pasado ya veremos un abrazo amigos de mundo maldini chao 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 y